Project Life España Arma 3 patrocina este espacio Muy buenas noches, saludos, bienvenidos a esta nueva edición del Telenoticias Son las 11 y media pasadas de esta noche Repasamos la actualidad de este día y lo hacemos contándoles que ahora mismo las negociaciones entre Unidas Podemos y el Partido Socialista están rotas a esta hora de la noche El Partido Socialista ha rechazado la oferta de Unidas Podemos porque Unidas Podemos quiere ministerios para entrar al gobierno de coalición Y el Partido Socialista las ha rechazado según lo que sabemos a esta hora de la noche Así que vamos a ofrecerles este pequeño reportaje aquí en Noticias del Servicio, lo vemos Y que a certeza la reunión esta mañana entre los jefes de negociación Echenique por un lado y Calvo por el otro No han hecho público ni el donde ni el cuando hasta ahí la discreción porque Podemos a última hora Ha lanzado el mensaje de que apenas ha habido avance en esta última oferta del PSOE y pide no levantar expectativas Sabemos que el Partido de Iglesias quiere además de la vicepresidencia social para Irene Montero que ayer se confirmaba Calvo Eso fue aceptado Competencias también en política fiscal, ciencia, igualdad, ecologismo y empleo Un gobierno de coalición proporcional y con competencias reales Recuerda hoy de nuevo la diputada de Unidas Podemos en Twitter No El vértigo de una arrepentición electoral juega a favor del acuerdo Soy optimista que el jueves tendremos ya la posibilidad de un gobierno Para el que también necesita la ayuda de Compromís PNV y Esquerra que también presionan para que haya pacto Todo lo que no hagamos ahora nos arrepentiremos si vamos a hacer Y para eso Sánchez necesita más si es que no es en la segunda votación Hay razones para tener preocupación y razones para tener esperanza Sí, la solución a partir de las 14.25 de mañana El incendio declarado la pasada noche en el municipio madrileño, el Berroco Ha sido controlado a las 7 de la tarde Según han informado los bomberos de la Comunidad de Madrid Callar, 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 callar Eso por Dios Que está allí El fuego comenzaba anoche y la Comunidad de Madrid tuvo que activar el nivel 1 de alerta El intenso viento complicaba la situación El incendio cada vez se expandía más hacia las viviendas Estaba con mi mujer y mi nieta No he salido corriendo porque ya he visto el fuego a 15 metros Verla ya más encima de la casa, ver que tienes que salir corriendo Con la M-127 cortada al tráfico entre la Cabrera y el Berrueco Muchos no podían llegar a sus casas Llegamos aquí desde la una y media más o menos de la madrugada Con un niño de cuatro años en el coche dormido Desde primera hora de la mañana los más de 120 efectivos volvían a ponerse en manos a la obra Esta tarde el fuego ya podía darse por controlado Ya entendemos que no puede progresar El perímetro está totalmente controlado y enfriado Aún así para mayor seguridad esta noche ocho dotaciones vigilarán los terrenos del Berrueco La Comisión Europea podría anunciar mañana que llevaría a los tribunales de España Por la inflación que ha tenido, por las altas contaminaciones que ha tenido Barcelona y la Comunidad de Madrid Una se cierne sobre Madrid y Barcelona Y de nuevo las posibles sanciones de la Unión Europea sobre España Si mañana la Comisión anuncia que lleva a nuestro país a los tribunales Se abrirá un proceso judicial largo que puede acabar en multas milmillonarias si España no arregla el problema El equipo de Almeida dice que la culpa no es suya, que es herencia recibida Lo que pone manifiesto es que lo llevan por el haber superado en el periodo 2010-2017 Y pone manifiesto que las medidas y los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno En relación a la no superación de determinados niveles han fracasado En la oposición municipal aseguran que ha sido Almeida y su moratoria de multas en Madrid Central La que ha levantado las alarmas en Europa El mensaje que se está dando claramente es negativo Tanto para la Comisión Europea como para los ciudadanos de Madrid El que se intente revertir Madrid Central Las actuaciones precipitadas y las actuaciones equivocadas Lo que han generado es una enorme desconfianza en la Comisión Europea El Ayuntamiento asegura que habrá un plan alternativo que evitará las sanciones de Europa Entre otras cosas se pretenden gastar 200 millones de euros para la renovación de vehículos de carga y descarga Y 50 millones más en sustitución de calderas de carbón y gasoil El Ayuntamiento de Madrid se está ofreciendo unas guías para el paseo del Prado Porque estamos patrocinando el paseo del Prado Porque está en la candidatura para que entreguemos a la UNESCO Y el mejor momento es ahora venir a Madrid y visitarlo Así que ya sabéis, venir a Madrid y a verlo Estamos pisando un lugar que ya formaba parte del ecosistema urbano de la capital El paseo del Prado se recorre con los cinco sentidos La vista, por ejemplo, para descubrir cada arco del cuartel general de la Armada De medio punto, arcos ojivales, arcos colombiales, rebajados Siempre caminando por Madrid mirando hacia abajo Vale la pena levantar un poco la cabeza y ver esta maravilla ¿Cuántas veces cruzamos por Cibeles sin reparar en este laurel? Es un maravilloso ejemplo de arranque para pasear por el Salón del Prado El Salón del Prado, que fue un lugar de ocio para pasear y hacer ostentación Y en la Fuente de Apolo Veían una representación de su rey Ponemos el oído Gente que ha pasado por aquí y la huella que ha dejado Fuentes y naturaleza dibujan un paseo emblemático donde poder oler y tocar Rodear el monumento a los héroes del 2 de mayo es como recorrer un pequeño jardín botánico Paseo del arte y es el paseo de los sentidos y hay que declararlo como patrimonio En 2020 sabremos si consigue el reconocimiento de la UNESCO El 75% de las casi 200 hectáreas que tiene la candidatura de Prado-Retiro es zona verde Y de momento visitas como esta despiertan nuestros sentidos Pues nada más, por mi parte Recordad que las noticias se llenan en los siguientes bloques informativos de esta casa Seguidme en mi cuenta de Instagram Gracias por acompañarme Durante esta edición de ahorita y noticias Que paséis buena noche Hasta mañana Project Life España Arma 3 patrocina este espacio